La ampliación y rehabilitación de la planta de agua en Santiago está trayendo afectaciones a las familias y empresarios. Las adecuaciones se tenían que hacer hace buen tiempo, pero no se hacen porque están acostumbrando a no darle mantenimiento de prevención a los equipos. Así lo manifestó la presidenta de la Cámara de Comercio de Veraguas. El alcalde Samit Sandoval mostró su descontento y dijo que en materia de suministro de agua es muy preocupante. La empresa que está haciendo los trabajos ha ocasionado en un mes cinco paralizaciones. Y en más información, 11.000 personas ingresaron por el tapón del Darién el pasado mes de junio. Según cifras del Servicio Nacional de Migración, el ingreso de migrantes por la frontera con Colombia aumentó en un 150% el mes pasado. Al hacer comparación con el mes de mayo, el aumento ha sido tan grande que en todo el 2019 ingresaron menos personas que lo que va de este año. La mayoría de estos migrantes usan el país como tránsito para llegar a su destino, Estados Unidos. Sin embargo, generan gastos al Estado para su debida atención conforme al derecho humanitario. Y concejales del Distrito Capital no están claros con las explicaciones dadas por las autoridades en base a las nuevas medidas del Plan Panamá Solidario. En la última sesión del Consejo Municipal, para explicar lo referente al servicio social comunitario y las capacitaciones que ahora se les exigirá a los beneficiarios para poder seguir cobrando su vale digital, quedaron algunas interrogantes como quién paga los insumos que serán utilizados para estos trabajos voluntarios o cuál será el destino de los bonos físicos y qué ayuda se le brindará a extranjeros residentes en el país que están en difícil situación económica.